Hola, mi nombre es Jesús Cornejo, soy abogado asociado del área penal del estudio Benítez Vargas y UAS. En los últimos meses ha cobrado relevancia la realización de diversos allanamientos en el marco de casos penales que han sido mediáticos. Es por eso que el día de hoy quiero compartir con ustedes qué cosa es el allanamiento y cuál es su procedimiento. El allanamiento en el desarrollo de una investigación penal es una medida de restricción de derechos que implica el ingreso del Ministerio Público y sus representantes a un determinado inmueble. Este ingreso al inmueble tiene la finalidad de buscar e identificar pruebas. Por lo general, el allanamiento es autorizado por un juez penal, sin embargo, es posible que el fiscal efectúe este allanamiento sin una orden judicial. No obstante, hay que tener en cuenta que solamente este allanamiento realizado por el fiscal puede ser realizado en dos supuestos. El primero, cuando existe un caso de flagrante delito, o el segundo, cuando existe un inminente riesgo de la realización del delito. En estos dos casos, si bien no se requiere una orden judicial previa, es necesario que el fiscal solicite la confirmación de la legalidad al juez. En cualquier caso, el allanamiento se realiza sin que se notifique a quien resultará afectado con esta diligencia, pues busca justamente mitigar los riesgos en una eventual extracción u ocultamiento de los documentos o bienes que busca la fiscalía. Por lo demás, los presupuestos que establece el ordenamiento procesal penal para esta diligencia de allanamiento es que, en primer lugar, existan razones fundadas que en un determinado inmueble se esconde un imputado o en este inmueble se encuentren bienes u objetos delictivos que son importantes para el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. El allanamiento se inicia con la presencia de la fiscalía en el inmueble, para lo cual deberá entregar una copia de la autorización judicial expedida por el juez penal a quien se encuentre en el inmueble o a quien resulte ser el encargado del mismo. Esta persona que recibe el documento o la autorización judicial, por supuesto que tendrá el derecho de llamar a un abogado de su libre elección para que ejerce el patrocinio o, en todo caso, le brinde la asesoría legal necesaria. El representante del Ministerio Público identificará las áreas del inmueble y procederá a registrar los documentos o bienes que resultan pertinentes o necesarios para la investigación y que serán posteriormente objeto de una incautación. Toda esta información se consigna en un acta y en esta se podrá dejar constancia de los incidentes, de las eventuales irregularidades o, en general, de los hechos de notoriedad que cualquiera de las partes deseen dejar consignados expresamente en el documento. Finalmente, una vez que culmina la diligencia, el acta debe ser suscrita por todos los participantes. Espero que esta información haya sido de utilidad. Hasta otra oportunidad. Gracias.